Moda te mueve, la radio de los conciertos y tu sabes que llora, yo sé que te es el que es solo pero yo te amo y yo me retoque y ya no sé qué te hace, porque no quiero volver adentro de los conciertos y aislas, cuando hablas entre ti no quieres que te salga, que te cesa la noche, que te salga Don el mundo arriba. No sé por qué le falle, no sé por qué me falle No, no, no. La escucha la voz. Yo tengo un problema de alto, no sé por qué soy así. A mí que no todo estaba bebiendo el día. Yo me pongo la mano en el suelo y vuelarte como un espejo. Tu cuerpo es puro, me quedó. Yo tengo que ir a la que no te escucho con tu voz. No te acerques. La mayoría me levantó. No hay excusa. El que te encaminera. Mensaje. La licencia salmón. Rusa. Con cojones. Aquí se ha aplachado con cojones. Suena se pagó lo espado. Hacemos Medicaid. Sigue la Cuba, la cubana en el cuello. Pa que llore la vida, que llore la ley. Los palestinos más. Todo el mundo conmigo. Encierto como Para abastar con la Divi, loco Encierto, Rolando Con mi casa y con mi carro Encierto, la presión en el Arribatado, cuando En la Gispeta En la piel tengo una luna Me tiene la que la atreta Quiere que yo sea la meta Arribatado, cuando En la Gispeta 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 Se万 unéxion En la Gispeta En la Gispeta Sol thingar Porque nacemos no como Allとう En la Cispeta еж peddio Con Celức En la Gispeta En la Gispeta Con mi casa Y en el Carmi En la Gispeta En la Gispeta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!